y pues hola que tal mi racita youtubera buenos días buenos días el día de hoy por aquí andamos de madrugada amigos aquí en la bella comunidad del carrizo jiménez del teo zacatecas méxico amigos que tal nos venimos hasta este ranchito aquí tempranito por aquí por aquí nuestros amigos del carrizo nos invitaron nos contrataron para que vengamos por aquí a llevarles este festejo esta danza por aquí del 21 de mayo del 2022 que se celebra como cada año y este año no es la excepción así es que aquí estamos amigos andamos en el carrizo jiménez del teo saludazo para todos los paisanos que sean por acá de jiménez del teo y específicamente de esta bella comunidad del carrizo comunidad bella donde hay mucha agua aguas termales aguas calientitas de amigos que tal una chulada aquí este ranchito así es que vamos a llevarles un poquito de lo que se hace este día por aquí en esta danza del 21 de mayo del 2022 aquí en la bella comunidad del carrizo y y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No, no. Gracias por ver el video. Vamos pasando por ver el video. Saludos por ver el video. Su hermano, un día, un día, muy bien, no, 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 no. Gracias.